Dove en disculpa Hidratenki para Samba domine Laya tiaona Halokane Hango numatambene Hau laya porsat Podi kontinua Hau atene Obrigatan labile Basene kabah sabeli Tanisnya hau kone Loro matang Kome salako Vitu fulang halibur malu Oin halai bulelu Hau senti hau lanu Oh iha nebe Komete mirasir ane Iha nebe Ibu nyura takamatan Ibu hofala hanesan Orseg misi Mehi ati dene maya bosok Hau fila fali Hanesan beneno Hamulu hakoi Hau barai Kari ko bala fila Hau atene Hau mela sa honia Kari kau fila Kodega Do bendis kumpa Ita tengki para Tamba domingne Laya tia ona Halo kane Hamulu hakoi Numa tanbe Hau bribusa Kilar On a borbadya Angulu hakoi Amen Do bendis kumpa Ita tengki para Tamba domingne Laya tia ona Halo kane Hamulu buat También hay la fuerza Odi continuó Rantang que negne beng beng Rantang que negne bele cura Bebe que tal lo adobe oní ham nasa Hau makudad Oye saw bele semo Sekarig liras mekutu Oye saw bele mori sakmatek sehusig Hau muñu Obele ham nasa takafalta Habib fuan la bele nega Obele ha leo mundu May beu no ulu pasadu makdumina Desculpa Hau la bele continuó Takalibru Historiane mata Desculpa Ita tenki para Tamba domingne Layat yaona Halokane Hamonu matambengne Hau la ya porsak Odi continuó Hau la ya porsak 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 Hau la ya porsak